Estamos de tema, porque lo tenemos a Jorge Lecroc, que siempre se acerca con el taller de teatro aquí a nuestra ciudad de Brinboa, pero bueno, vamos a abordar y vamos a tratar otro tema. Primero vamos a saludarlo. Jorge, te vamos saludando en este viernes. Bienvenido al programa, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Disfrutando mucho de este día, realmente. Un hermoso día, Jorge. Bienvenido una vez más al programa y bueno, como decía Ivana en la presentación, en este caso, por otro tema que no es lo del teatro siempre que nos convoca. Exactamente. Así que sabemos y conocemos, pero él lo va a explicar, el tema de formar parte de una ONG del sur de Córdoba, esto de reactivar las marchas a nivel mundial y el reclamo por el cambio climático. Así que a eso apuntamos con esta nota. Te escuchamos, Jorge. Sí, vos de alguna manera lo comentabas. Hoy se van a llevar a cabo en diversos lugares del mundo, fundamentalmente en las principales capitales del mundo, una serie de acciones y movilizaciones para alertar a la ciudadanía sobre el impacto, sobre las consecuencias del cambio climático. Ya hace poco tiempo, la ONU, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, justamente presentó un informe realmente muy, muy alarmante sobre lo que está sucediendo en el planeta y lo que se espera que puede llegar a suceder en los próximos años, precisamente por el nivel de deterioro ambiental que está sufriendo nuestro planeta, por todo lo que es el calentamiento global, por lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo estamos viviendo día a día por todas las informaciones que nos llegan sobre las diversas catástrofes naturales que se están dando lugar en distintas partes del mundo. Y un detalle importante en ese informe de la ONU es que precisamente América Latina, América en general, va a ser muy afectada precisamente por todas estas consecuencias del cambio climático respecto a tormentas, huracanes, grandes sequías. Lo estamos viendo en lo que está pasando al sur del Amazonas, ¿no? Con la tremenda sequía que se está produciendo. Lo estamos viendo los incendios. La naturaleza en este momento está reaccionando frente a ese nivel de degradación del planeta. Y bueno, la idea de estas movilizaciones es precisamente alertar a todos los ciudadanos del mundo, fundamentalmente a todos los gobiernos, a todas las autoridades, para que se puedan llevar a cabo medidas concretas, acciones concretas, que permitan mitigar precisamente ese impacto, las consecuencias del calentamiento global del cambio climático. Vos lo decías, si estamos viendo imágenes, si se me viene a la memoria, entre tantas cosas que están pasando con la naturaleza. Una es la sequía del Paraná, la gran sequía que estuve ayer por Santa Fe y hablaba con la gente de ahí, es alarmante, porque hay mucha gente que vive por ahí de la pesca, o vive gracias al río, que es una fuente de trabajo para muchos. Es la gran sequía que hay. Y la otra, Jorge, que estábamos viendo en las últimas horas, en los últimos días, este volcán en las Islas Canarias también, que está siendo desastre en ese sector del mundo también. Sí, sí, sí. Lo que sucede en el sur de la Amazona, toda esta gran sequía que está teniendo el río Paraná, de alguna manera lo que estamos involucrados en las luchas ambientales, ya lo veíamos venir. Yo estuve, fui de casualidad a visitar a una de mis hijas al medio del Amazonas hace cinco años, y cuando recorrí Brasil realmente quedé tristemente sorprendido por la cantidad de incendios y deforestación que se iba produciendo en el Amazonas. Y ahora estamos viviendo esas consecuencias, ¿no? De esa voracidad de las grandes corporaciones, ¿no? Esa voracidad que tienen por la semejante codicia que los moviliza a generar estos saqueos, esta destrucción del medio ambiente, de la biodiversidad, ¿no? Que aparentemente no tienen freno. Y que precisamente lo que está reclamando el hombre común, los ciudadanos, los ambientalistas, los científicos, fundamentalmente los científicos, nos están sorprendiendo con informes que son realmente alarmantes. Si nosotros no detenemos esto, indudablemente que la especie humana va camino a su extinción en muy poco tiempo. Ellos prevén que tenemos solamente 30 años, 30 años, para tomar medidas, acciones contundentes que puedan mitigar esto. Si esto no sucede, vamos realmente camino a una extinción como especie. Y eso es tremendo. La gente no tiene conciencia hasta qué punto es la gravedad de esto para la humanidad. Y lo peor de todo es que muchas veces los gobiernos no tienen en su agenda realmente políticas que puedan pensarse en generar acciones concretas, acciones políticas concretas, para poder ir neutralizando el impacto tremendo que va a tener este cambio climático, que se ha acelerado en estos últimos años de una manera tremenda. Así que, bueno, es importante que a través de los medios de comunicación, que quienes estamos en la divulgación de la defensa del medio ambiente, el ciudadano común y fundamentalmente los gobiernos, las autoridades, tomen conciencia de esto, hagan una lectura de este informe que ha hecho Naciones Unidas en este último mes, para que realmente todos podamos hacer nuestro aporte y poder colaborar para poder dejarle a las generaciones próximas un mundo menos caótico, donde haya un mayor equilibrio con la naturaleza. Bueno, evidentemente que están en constante movimiento, ¿no? Con la ONG con la cual trabajás, que ya hace tiempo, ¿no? El último contacto que tuvimos fue por este evento con Doña Jovita. No recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, también nos hacías tu aporte. Y bueno, ahora poner en aviso a la gente, para quienes nos están viendo, y la lucha, ¿no? Con el cuidado con nuestra naturaleza, que tanto le debemos, por cierto. Sí, precisamente ese streaming con Doña Jovita se llevó a cabo el Día de la Pachamama. Elegimos ese día para hacer ese streaming solidario con Doña Jovita, que es una de las referentes más importantes que tiene el país en la lucha por la defensa del monte nativo, ¿no? Que lamentablemente en la provincia de Córdoba el nivel de degradación es tremendo, de destrucción del monte nativo es tremendo, y muchas veces el gobierno de la provincia es cómplice de esta degradación porque el gobierno termina siendo el primero en violar las leyes ambientales que ya están. O, si no sucede eso, reducen los recursos para que se efectúen los controles necesarios para que el nivel de desmonte no sea tan elevado, para que se pueda respetar fundamentalmente la ley. Entonces nosotros aquí en la provincia de Córdoba estamos teniendo hace unos años una lucha permanente y un, si vale el término, confrontación con el gobierno porque de alguna manera no están cumpliendo con la obligación de defender los derechos del ciudadano a partir de ese vínculo amigable con la naturaleza. Bien. Muy bien, Jorge. Bueno, nos hacemos eco entonces como medio de comunicación de todo este pedido, este grito de esta ONG, que bueno, que nos está llamando la atención, nos está queriendo abrir el paraguas antes de tiempo, obviamente, o a tiempo, mejor dicho. A tiempo, a tiempo porque lo estamos viendo. Sí, 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 porque bueno, si tenemos 30 años todavía, pero no esperemos a cumplir 28 años y que después hagamos todos de manera desesperada, alarmados, como ha pasado en esta última pandemia que llegó el día y no sabíamos para dónde salir corriendo, ¿no? Y nos organizamos mal y tomamos mal las decisiones. Así que esto también es para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así es. Bien. Bueno, Jorge, te agradecemos por el tiempo, estos minutos que te tomas con nosotros. Gracias a ustedes por hacerse eco, digamos, de esta problemática tremenda que está teniendo nuestro planeta y del cual nosotros no estamos ajenos, ¿no? Así que muchas gracias y que tengan un lindo día. Igualmente para vos. Un abrazo grande. Chau, chau, chau. Muy bien. Ahí enfrente del teatrillo donde está la actividad que debe estar finalizando, la charla informativa de la cual estábamos transmitiendo hace instantes nada más, el trabajo de Nuno que de hecho está ahí con el móvil y que ya después se va a tener que trasladar.